A raíz de los 30 años de la Convención por los Derechos de los Niños y Jóvenes, venimos a reunirnos con Daniel Martínez y Graciela Villar. Se mostraron nuestras inquietudes y propuestas y a ver cuáles eran las suyas. Lamentablemente las personas mayores tienen una visión como de querer que los jóvenes sean como ellos son, como ellos sienten, como ellos vivan. Y los jóvenes se reivindan. Veníamos jóvenes del interior, jóvenes de acá en Montevideo, de zonas distintas, con realidades distintas, en un taller. Empezamos a ver que teníamos que hacernos cargo de lo que somos hoy como jóvenes. La buena libertad implica que ustedes construís un camino y que nosotros podemos transmitirle nuestra experiencia. Una sociedad que muchas veces nos pinta de, bueno, los jóvenes son el futuro. Y nosotros hoy como jóvenes estamos acá. No hay nada mejor que construir, pasado a un valor, ¿no? El apostar a libertad y que ustedes tengan todas las herramientas para encontrar ustedes el camino. Desafío en el mundo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más.